Vamos a hablar del proyecto de plan de desarrollo para Bogotá que ya se radicó desde este viernes en el Consejo. Los posibles nuevos impuestos, algunos de los puntos críticos son 142 billones de pesos que se invertirían en los próximos cuatro años y las prioridades para el plan de desarrollo que nos interesa muchísimo. ¿Cuáles serían esas prioridades, Paula? Vea, Jonathan, uno de los presupuestos más altos lo tiene por supuesto el sector de movilidad. Sin embargo, la prioridad para el distrito será la seguridad, por eso se invertirá más de 3 billones de pesos. Este viernes se radicó en el Consejo de la Ciudad el plan de desarrollo con una cifra de 142 billones de pesos. Una de las inversiones más altas será para la seguridad de la capital. Se destinarán al menos 3.5 billones de pesos, por lo que las metas son altas. En cifras se espera que durante los próximos cuatro años se salven más de 1.050 vidas al reducir la tasa de homicidios. Se eviten más de 45.800 hurtos al año y se espera reducir el 10% los casos de extorsión. Además que la percepción de inseguridad se reduzca en 20 puntos y que el porcentaje de denuncia aumente a 59%. Somos conscientes de que la seguridad es el reto o es uno de los retos más importantes y aquí el esfuerzo es aumentar en 65% los recursos para seguridad. La participación de la ciudadanía indicó que las solicitudes más recurrentes están vinculadas a combatir el crimen y la generación de empleo. Hicimos una fase de consulta ciudadana a través de medios digitales. Al principio tan pronto llegamos arrancamos con un formulario que es el formulario que denominamos de los sentires. Allí quisimos identificar cuáles eran las preocupaciones. La movilidad tendrá una inversión de 19.5 billones de pesos, un aumento del 10% con respecto a la administración anterior. La proyección es que la primera línea del metro se entregue en un 99.7% de avance al finalizar los cuatro años. Los expertos reaccionaron ante la erradicación del plan de desarrollo y los posibles nuevos impuestos. No es el momento para cargar a los ciudadanos con mayores impuestos. La economía en este momento está pasando por una de las épocas más difíciles de su historia. Y en general todos los ciudadanos estamos muy agobiados con el excesivo costo de la vida. Creo que esta propuesta no es conveniente. La reactivación económica, la inversión en ambiente y el desarrollo económico se contemplan, pero otros aspectos como el bici-taxismo y los nuevos impuestos son algunos de los puntos álgidos de esta iniciativa. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.